Hoy no está listo el cese al fuego con el ELN, por eso Petro visita Cuba, donde se dan las negociaciones, para presionarlo pese a las exigencias absurdas de esta estructura. Paola Holguín Nosotros tenemos una gran preocupación y como usted decía al comienzo, él hoy viaja a Cuba, supuestamente, a cerrar un tercer ciclo de negociación con el ELN y anunciar un cese al fuego, pero según él se supo a través de la revista Semana por negociadores que están allí, hoy no está listo el cese al fuego, el presidente va a ir a presionar que salga, pero la guerrilla del ELN está haciendo unas exigencias por lo menos absurdas. Por ejemplo, que no se comprometen a parar los secuestros, las extorsiones y las vacunas, ellos dicen que el tema, entre comillas, de la tributación no es negociable, ellos dicen además que tienen que continuar en el dominio de ciertos territorios en el país y que por lo tanto no se puede permitir copamientos por parte de la fuerza pública y que se tiene que suspender de manera inmediata toda operación ofensiva, operaciones de inteligencia y actuaciones contra ellos donde tengan los campamentos. Y eso es muy grave porque en los últimos meses el ELN ha duplicado y triplicado en algunos casos las acciones criminales y los combates contra civiles y miembros de nuestras fuerzas militares y de policía. CC por Antarctica Films Argentina